Hoy las cámaras de tu programa La Caravana te llevarán a conocer el lago de Coatepeque de una manera diferente a través del mejor lugar de la zona. Nos referimos al restaurante Ibar, La Octava Maravilla. El lago de Coatepeque es uno de los paraísos naturales y mágicos con los que cuenta El Salvador, situado a unos 50 kilómetros de la ciudad capital y a 18 kilómetros al sur de la ciudad de Santa Ana, en el municipio del Congo. Fue afortunado ganador del segundo lugar como octava maravilla del mundo por ser considerado de los 10 mejores lagos del planeta. Sin duda alguna, Coatepeque es un lugar que debes descubrir y disfrutar. ¿Qué tal es la primera vez que nos visita? No, ya tenemos, cada año venimos de Houston. El lago, todo, todo, la comida, los lugares, está bellísimo. Y yo siempre le digo a mis amigos, vamos al lago, vamos al lago. Verdaderamente les recomiendo que vengan acá, es un lugar precioso, se pueden refrescar, las aguas están frescas, llegamos allá, se pueden bañar. Así que las lanchas también, así que una invitación, Canadá, Estados Unidos, todo el mundo, les invitamos acá a El Salvador. La verdad que tiene demasiados atractivos, me gusta andar en yesque y un paseo en lancha. Y del restaurante, ¿qué es lo que más les ha gustado? La atención que brindan y la comida. Los invitamos a que visiten a Octava Maravilla, ya que es uno de los lugares más bonitos de aquí del lago de Coatepeque. El lago de Coatepeque es de origen volcánico y cuenta con una asombrosa isla llamada Teopan, en la que se encuentra un milagroso arroyo de aguas termales, las cuales brotan del suelo de manera natural. Sus aguas sulfuradas poseen múltiples beneficios para la salud. Y al visitar el restaurante y bar, La Octava Maravilla, tú puedes optar por un tour a este paradisíaco lugar. Sí, los turistas pueden venir acá. Nos invitamos desde ya que vengan a disfrutar del bello lago de Coatepeque, las famosas aguas termales, respiradero volcánico del volcán Amatepec. El lago de Coatepeque, por la inmensidad de maravillas que ofrece, da lugar a leyendas urbanas, pero sus lugareños desmienten algunos rumores. No, pues el lago de Coatepeque significa lugar de serpientes, Coatepeque, pero es un nombre indígena. Y por lo tanto, nunca, nunca, que yo sepa, conociendo y andando por todo, por todo el lago de Coatepeque, nunca he visto ninguna serpiente, jamás de la vida. Niña Daisy, mire que tan cierto es de las serpientes que hablan, que ha aparecido acá en el lago de Coatepeque. Sí, nosotros no creemos, porque tanto tiempo de vivir aquí no, ni una vez. A toda la gente, que los turistas que vengan a seguir paseando, porque es pura mentira, aquí no hay nada de culebras en el lago, en el lago no hay nada, sí. Se maneja un rumor de una serpiente que anda en el agua, pero bueno, hasta la fecha que yo andado ahí, no la he visto. Entonces solo se maneja como un rumor nada más. Restaurante y bar, la octava maravilla, ofrece dos alternativas idóneas para disfrutar en familia y con amigos, iniciando la experiencia en la zona del mirador, en la parte alta de la carretera, con una vista panorámica del lago, y continuando la diversión en la zona baja, donde puedes apreciar más cerca la belleza del lago y la fauna del lugar, a través de tours en lanchas y yesquís, además de disfrutar de una riquísima gastronomía digna en la zona, con música en vivo. También podrás sumergirte en la piscina bañada por las aguas del lago, o si prefieres alojarte en este lugar, cuenta con confortables habitaciones, y así pasar una noche placentera. Tenemos el lago, que es una maravilla. Tenemos el restaurante, la octava maravilla, que es una belleza en platillos, cocteles y bebidas. Restaurante y bar, la octava maravilla, lo espera con los brazos abiertos. Vénganse, será un placer atenderlos. En este reportaje pudimos comprobar que el lago de Coatepeque sigue siendo un lugar seguro para divertirte y pasarla bien. Por supuesto, de la mano el restaurante y bar, la octava maravilla. Michelle Durán, periodista de TV Home News, para La Caravana de la Bahía, transmitida por Azteca América San Francisco. ¡Un saludo a La Caravana de Estados Unidos!